la terminal del norte de cartagena ya es una realidad el corredor de la vía al mar que se ha convertido en una necesidad para miles de pasajeros sólo espera que el alcalde de cartagena formalice el decreto para que estos vehículos que circulan por esta vía sean formalmente despachados de esta terminal o la terminal ya está lista usted lo puede ver tenemos toda la terminal la infraestructura y todos los servicios bien definidos estamos a la espera para que se reglamenten el mediante un decreto la parte de cómo deben llegar los vehículos aquí y eso lo debe ser el alcalde son cerca de 350 vehículos de servicio especial los que diariamente llegan a los barrios céntricos de la ciudad de cartagena a recoger pasajeros afectando la movilidad y creando terminales satélite en distintos barrios de la heroica un promedio de 300 pasos vehículos que están rodando de manera irregular dentro de la ciudad lo que está ocasionando estos trancones bien fuertes que se está dando en el centro de la ciudad a este lugar llegarán cerca de 7 mil pasajeros que diariamente viajan a través del anillo vial desde la terminal del norte de cartagena con la cámara de jason ochoa hernando vega se ve noticias